Vamos a ver cómo podemos hacer una pull request para solicitar que un colaborador valide los cambios que hemos hecho en nuestro código fuente. Para ello tengo aquí como dos perfiles, una que es el del usuario, en este caso Pablo Monteserín sería el usuario, y otro que es el del centro, que a este usuario le he puesto modo oscuro para diferenciarlo bien, y al otro no le he puesto modo oscuro. Este sería la entidad que va a validar nuestros cambios, en este caso IT Academy. Entonces, el señor Pablo Monteserín se va a crear un proyecto y va a solicitar que IT Academy valide nuestros cambios. Lo primero es crear el proyecto. Botón derecho, new folder, el proyecto va a salir por ejemplo sprint3, lo voy a llamar, y este proyecto lo abro con el Visual Studio Code. Y aquí me creo un index.html, un index.html. Y bueno, pues aquí puedo codificar, bien, y empiezo a trabajar. Entonces, esto que voy a hacer aquí lo voy a configurar contra el repositorio que tendré en github.com. Para ello tengo que ir a github.com y crearme un nuevo repositorio. Nuevo repositorio. Lo voy a llamar, por ejemplo, sprint3, lo llamé, sprint3, sí, sprint3. Va a ser un repositorio público, perfecto, y le doy a crear repositorio. De aquí lo que me interesa es esta línea de código, que la utilizaré para configurar lo que tengo en local contra el repositorio de github.com. En el Visual Studio Code, pulsando control-ñ, puedo abrir la consola, inicio mi proyecto en git, git init, y ejecuto la línea que configurará mi proyecto local contra github.com. ¿Vale? Ahora yo puedo subir esto, por ejemplo, a mi servidor, a github.com. Si hago un git add punto, añado los cambios que quiero subir, git commit menos m, puedo etiquetar la subida, subida, por ejemplo, y git push origin master, es para subir esto al repositorio de github, concretamente a la rama master. Entonces, voy al perfil del usuario, y si ahora refresco, veo que tengo una rama master donde está mi bichero index.html. Entonces, para trabajar, tengo varias opciones. Yo lo que voy a hacer es crear una rama dev, y voy a hacer un commit diferente, una pull request diferente, por cada uno de los niveles que quiero validar. Entonces, me voy a crear la rama dev. Para crear una rama, puedo hacer git branch, y la voy a llamar rama dev. Si hago un git branch, a secas, veo las ramas que hay, y ahí veo mi rama dev. Esta rama ahora mismo no existe en mi servidor. En mi servidor solamente está, en github.com, solamente está en la rama master. Vale. Pues voy a pasar a la rama dev. Para pasar de una rama a otra, hago git checkout dev. Y voy a hacer una subida, git push origin, que es la palabra que identifica, en este caso, a github.com, dev. Tras haber hecho la subida, si voy a mi github.com y refresco, veré que tengo la rama master y la rama dev. Y yo quiero hacer pull request de un nivel, mi sprint tiene niveles, y entonces quiero hacer una solicitud de revisión de cada uno de esos niveles a la rama dev. Entonces, me voy a crear el nivel en el que voy a trabajar, que va a ser el nivel 1. Bueno, pues git branch level 1. Hago un git branch a secas y veo que la rama level 1 está, y aquí es donde voy a trabajar. Entonces voy a pasar la rama level 1. Git checkout level 1, para cambiar de rama. De aquí empiezo a trabajar y a hacerle ejercicio. Entonces este ejercicio, por ejemplo, tiene un script que dice alert 1. Esto es lo que hace este ejercicio. Vale, supone que este es el nivel 1. Vale, pues voy a subir esto a mi servidor. Para ello, git add.git commit-m. Esto lo voy a etiquetar como level 1. Para que la persona que va a evaluar esto, sabe que es una parte concreta del proyecto. Git commit level 1. Importante esta etiqueta para diferenciar level 1 de level 2 y de level 3 y así. Y finalmente un git push origin level 1, que es el nombre de la rama en la que estoy y a donde quiero subir los cambios. Cuando ejecuto esto, y ahora me voy a gitcap.com, ya he terminado. Voy a gitcap.com y veo que aquí tengo la rama level 1. Bien, y en esta rama quiero hacer una pull request. Quiero solicitar la pull request. Pero para ello, a la persona a la que le quiero solicitar la pull request, que valide mis cambios, tiene que estar añadida como colaborador. Así que me voy a settings y en administrar acceso. Invito a un colaborador, que en este caso va a ser IT Academy Online, ¿vale? O quien sea el usuario que quiero que revise lo que estoy haciendo. Y le doy a añadir. Cuando hago esto, a la persona colaboradora le llega un correo. Entonces me voy a la persona colaboradora, que se metería en su cuenta de correo, y le llegaré un mail solicitando la colaboración. Este señor te solicita colaborar. Vale, vale, perfecto. ¿Vale? Pues le voy a aceptar la invitación de colaboración. Esto es lo que está haciendo el centro IT Academy. Ahora que ya somos colaboradores, ya te puedo solicitar una pull request. Vuelvo aquí. Bien, pull request. Puedo solicitar una nueva pull request. Bien, y esta pull request va desde el level 1 hasta la rama D. Hasta la rama D. Y le doy a crear pull request. Crear solicitud de revisión. ¿Quién quiero que me revise esto? Pues aquí en revisadores está IT Academy. Hay varias formas de hacer esto. Puedo ponerlo aquí. ¿Ya está? Puedo ponerlo aquí y mencionarlo con un arroba IT Academy. O puedo también asignarlo. Bueno, yo lo voy a hacer aquí, asignándoslo como revisor. Y ya está. Si está todo en orden, le doy a create pull request. Crear solicitud de revisión. Y ya está creada. Ahora, si me meto en la página de IT Academy, en la pestaña de... Bueno, sería el menú pull request, review request. Pero esto ya es lo que hace la persona que va a revisar el código. Esto, el que envía la revisión, no lo hace. Esto es el centro que va a revisar esto, ¿no? O la entidad que revisa esto. Aquí veo que etiquetado con level 1 tengo una solicitud de revisión. Una pull request. Y aquí, pues, el uso dicho se encargaría de revisar esto. ¿Qué pasa? Aquí el programador sigue trabajando. Ya ha entregado la rama 1, pero sigue trabajando. Bueno, pues, para seguir trabajando, voy a seguir trabajando en el siguiente nivel, que sería el nivel 2. Git branch level 2. ¿Vale? Y hago un git checkout level 2 para trabajar en esa rama. Si hago un git branch, veré que ahora estoy en la rama level 2. Y aquí continúo editando código. Digo, meto un script y en este script os pongo un alert que sería 2, por ejemplo. Y esto es todo lo que tenía que hacer el usuario en el nivel 2. Y quiero que alguien me revise esto. En este caso, itacademia es el centro, la entidad que me va a revisar esto. Pues, repito el mismo proceso. Subo mis cambios. Git.git commit menos m. Lo voy a llamar level 2 para que quede claro que estos cambios hacen referencia al nivel 2 del proyecto. Y finalmente un git push origin master, no. Git push origin level 2, que es a donde yo quiero subir mis cambios. Cuando hago esto, pues, se repite un poco el proceso, ¿no? Este, que es el desarrollador, vemos en la pestaña de código que ahora tengo las tres ramas. Level 1, level 2. Bien. Y, pues, me voy a pull request y voy a crear una nueva pull request. New pull request. Solicitud de revisión. ¿De dónde? Pues, de level 2. A la rama DEF. Y crear solicitud de revisión. Create pull request. ¿A quién me lo va a revisar? Pues, la misma persona de antes. Aquí, en revisores, marco IT Academy Online. Bien. Y solicito que me lo revisen. Si ahora me voy a la página de IT Academy, pues, refresco esto. Y veo que aquí tengo una solicitud de revisión para el nivel 2. Entonces, lo suyo sería hacer un commit diferente y una rama diferente para cada una de las cosas que quiero que me revisen en IT Academy. ¿Qué pasa aquí? Esto soy yo. Oye, ¿por qué no tú le das y...? ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y esto? Soy yo. Otra vez. Pues, vale. Y ya está. Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das. Sí, le das. Sí, le das.